Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a ATV Noticias al Día. Hoy empezamos recontra, recargados y renovados, porque en breve se suma al equipo Pilar y Gachi y desde las 7 de la mañana, Andrea Ayosa. Así que están ustedes bienvenidos a esta nueva etapa de ATV Noticias al Día. Empezamos rapidísimo con lo que ha ocurrido esta madrugada. Se registró un aparatoso accidente en la Javier Prado. Los cuatro ocupantes lograron sobrevivir, sin embargo, se halló sospechosamente un arma de fuego. Se salvaron del accidente, pero su sospechoso actuar no lo salvaría de la justicia. Y es que estas tres personas sufrieron un aparatoso accidente en plena avenida Javier Prado. Al parecer, el conductor del vehículo de color rojo, de placa B2Z424, quien fue identificado como Gerson Mavarro Chili Gerson, resultó herido y fue llevado a una clínica local. Los otros ocupantes del vehículo, dos hombres y una mujer, se cubrieron sus rostros para no ser captados por las cámaras y ellos prefirieron el silencio. Pero lo que sorprendió a los efectivos policiales fue el ayer un arma de fuego al interior de la unidad. No sabemos la procedencia todavía de la pistola, ¿eh? No sabemos la procedencia. Pero es un arma abastecida. Exactamente, es un arma abastecida. ¿Por quién manejaría esta unidad? Según los señores que hemos encontrado, es el señor George Navarro Chirigelzo, que según él dice que se ha ido al hospital, pero no sabemos todavía. ¿A quién le pertenece esa pistola? Hay una pistola, entonces esto tendría que explicarlo, ¿no? Además, el conductor del vehículo dio un nombre falso al momento de identificarse. Según se supo, su verdadero nombre sería Renzo Alberto Hurtado Ayón. Tras varios minutos, el vehículo fue sacado de la avenida Javier Prado. Todas las personas quedaron detenidas en la dependencia policial hasta que se esclarezca todo. Tenemos información de último minuto a las 5 y 17 de la mañana. Lo que ha ocurrido esta madrugada. Un delincuente resultó herido tras recibir un disparo de la policía cuando intentaba robar una casa junto a su compinche en una zona exclusiva de San Borgo. Estamos viendo las imágenes captadas hace tan solo algunos instantes. Este hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Javier Prado con Rosa Toro por el grifo Repsol. Ambos delincuentes fueron vistos por los serenos quienes, con ayuda de la policía, persiguieron a los malhechores. Ahí están entonces las imágenes. Tan solo segundos después de esto, intentaron robarle el taxi a un hombre para con ese vehículo darse a la fuga. Se lo llevaron como rehén al chofer. Pero cuadra más abajo, el taxista se detuvo y los delincuentes huyeron. Fue en ese instante en que la policía hizo uso de su armada de fuego al ver que uno de los sujetos no se detenía. El herido fue conducido al hospital Casimbruyo. Y hasta el momento no ha sido identificado. El otro delincuente logró escapar. Repetimos entonces, esto ha ocurrido en la avenida Javier Prado con Rosa Toro esta madrugada. Esas son imágenes captadas hace tan solo algunos instantes porque la policía tuvo que empezar una balacera. Eso es lo que ha ocurrido, generando, por supuesto, el terror entre los vecinos. Uno de estos delincuentes fue herido de bala. Ha tenido que ser llevado de emergencia al hospital Casimbruyo. Y el otro ha sido detenido. Se están identificando a estas personas, a estos sujetos, que incluso tomaron como rehén al chofer de un taxi para intentar huir. Pero parece una maniobra de este taxista por intentar salvar la situación, por intentar que estos sujetos bajaran del vehículo para que no le roben también el taxi, para en una de estas importantes zonas. Y, claro, lo que termina siendo indispensable para la policía para poder dar con estos dos sujetos. No se inicia esta terrible balacera, la verdad, porque es una zona de San Borja sumamente tranquila, exclusiva. ¿No es cierto? Donde la seguridad supuestamente está, por lo menos, medianamente controlada. Pero lo que ha ocurrido esta madrugada ha puesto en alerta a todos los vecinos. Son imágenes, entonces, exclusivas que nosotros hemos logrado captar hace tan solo algunos instantes. Desinformación de último minuto, a las 5 y 20 de la mañana. Nosotros, más adelante, vamos a estar con el desarrollo completo de esta información, con imágenes también que hemos logrado captar desde el momento en el que esto ocurre. Así que, más adelante, vamos a estar con un informe completo acerca de estos dos delincuentes, uno de ellos herido de bala, luego del accionar de la policía. Mientras tanto, vamos con otros temas. Un terrible crimen ha dejado en shock a Carabahillo. Un sujeto mató a martillazos a los padres de su ex enamorada y dejó al borde de la muerte a su cuñado. Todo porque la joven terminó la relación por las constantes agresiones que sufrieron. Una historia de celos que acabó en un doble crimen. Solo en su mente sabe por qué asesinó tan salvajemente y sin piedad a las personas que lo acogieron en su hogar con un hijo. Un martillo fue la herramienta que usó Leona Arleonidas Ruiz Espinosa para acabar con la vida de los padres de su ex enamorada y la de su cuñado, Vladimir Herrera Martínez, quien salvó milagrosamente. Y doy unos pasos, ahí es donde él agarra y me da un golpe en la cabeza, es donde yo caigo aturdido, ahí es donde él agarra y me tapa la boca, me dice cállate, cállate, no hagas bulla. Y ahí es donde me da el segundo martillazo. Y ahí es cuando me había perdido la conciencia, ahí es donde me arrastra hasta la cama. La escena era de horror, rastros de sangre en paredes y piso pusieron en alerta a Vladimir, quien convalesciente trepó por esta pared y huyó de la furia de su ex cuñado. Y ahí es donde él va, sube a ese muro de ladrío que hay y se lanza hacia allá, hacia la pared para poder escapar. Y Leo le coge de ahí, del pie, para que no se escape, pues. Cuando Vladimir regresó a su casa, no podía creer lo que veía. Sus padres estaban sin vida en su habitación y Leonard había escapado. Para los familiares, este hombre quiso acabar con todos, pues esperó pacientemente detrás de esta cortina a cada una de sus víctimas. Y ese saco de azúcar se lo puso a mi tía en el rostro, así, para que se ahogue, no sé, hasta adentro, hasta el cuarto. Donde está al lado de su cama, ahí dejó al cuerpo de mi tía. Y entonces esperó que venga el otro, que es mi tío. O sea, él, al matar a mi tío, también llevó el cuerpo junto a su esposa. ¿Y dónde atacó a tu primo? Hizo lo mismo, o sea, habrá cerrado la puerta y esperó que él llegue, pues. La familia no asimila tanta crueldad y ensañamiento por parte de alguien que fue considerado como un hijo más. Como se registra en este video de diciembre pasado del matrimonio de un familiar, se ve a los esposos, detrás de ellos, Melisa y Leonard Sena. En la hora loca, se ve muy feliz y radiante a doña Clarice, madre de Melisa. Un poco más atrás, Leonard saltaba el compás de la música. Por mi mente nunca pasaba que una persona así como él iba a hacer eso, ¿no? Se haga justicia y que le den cadena perpetua a ese asesino, ¿no? Yo quiero que le den cadena perpetua, porque ha matado a mi padre y a mi madre, que mis padres nunca le hicieron nada, nunca lo trataron como un hijo, le abrieron las puertas de mi casa y no entiendo cómo pudo haber hecho eso, no lo entiendo. Y es que esta historia de amor acabó hace un mes, debido a los constantes maltratos psicológicos y físicos de Leonard contra Melisa. Sí, cuando discutíamos, a veces cuando regresaba de la universidad en el mismo transporte público me gritaba y toda la gente volteaba a mirarme. Sí, sí, me llegó a levantar la mano. Una vez abofetada, sí, casi me reventé el labio, mi labio estaba hinchada. A ello se sumó el hostigamiento telefónico. Él suplicaba retomar la relación, pero Melisa se negaba constantemente. Con toda esta desgracia cuestas, la universitaria de 23 años también deberá asumir el rol de sus padres frente a sus hermanos. Más aún, deberá ser quien vea la manera de pagar, además de sus estudios, los de sus hermanos y deudas bancarias. Yo era quien solventaba mi pensión, porque mi papá era quien se encargaba de la comida, de todos los servicios y todo eso, pero a mi hermana se le pagaba la mensualidad, inclusive mi hermano iba a empezar a estudiar y ya estaba apuntando para empezar a pagar sus mensualidades también. Tengo que ser fuerte para continuar. Yo no quiero, yo quiero que se cumpla lo que mi papá con tanto esfuerzo hacía, que quería ver los profesionales a nosotros, que tengamos otra calidad de vida. A ello, se suma la preocupación de tener un lugar donde enterrar a sus padres, pues no cuentan con los medios económicos para pagar un nicho doble. Por su parte, Leona Ruiz Espinosa fue derivado al Ministerio Público del Cono Norte y en las próximas horas será trasladado a un penal de la capital. 5.26 de la mañana y un revelador mensaje fue hallado en el celular del cabecilla de la banda Los Raquetas de Comas. Y es que este sujeto sería amigo muy cercano del prófugo Geraldo Oropesa. Escuchen lo que dice. Ayer he estado con Tony Montana Oropesa, está escondido en mi casa, me ha prestado su auto. Más tarde iré con eso, voy a dormir para poder manejar. Este es el revelador mensaje que ha encendido las alarmas en la Policía Nacional. Y es que agentes del Escuadrón de Emergencia Norte capturaron a tres sujetos, entre quienes estaría un amigo cercano y con pinche de Geraldo Oropesa, quien tendría importante información sobre el prófugo Tony Montana Peruano. Se trata de David Avilés Güembes, de 21 años. Cristian Quispe Hidalgo, de 24. Y Walter Tirado Moncada, de 25. Quienes, según la policía, son miembros de la banda conocida como Los Raquetas de Comas. El último de ellos es el dueño del teléfono en el que se encontró el mensaje y quién sería el cabecilla de esta banda. En un operativo acá en Bolivar de Comas, se entendieron a tres personas, ¿no? La persona de Avilés Güembes David, a este se le encontró en la cintura este revólver de Midwesson abastecido. Así mismo a Quispe Hidalgo Cristian, de 24 años, y ha tirado Moncada Walter. Al último de los nombrados se ha encontrado en su celular, pues se ha encontrado en su celular, mensajes, mensajes de supuestamente unas personas que son escoltas de este señor Tony Montana, ¿no? Oropesa, sí, ¿no? Ahí en los mensajes. Tiene serios mensajes, varios mensajes solicitando munición a otras personas, ¿no? Esto ya va a estar en un proceso de investigación, se va a poner a disposición de la Divinca de Comas para las investigaciones del caso. Según su ficha de RENIEC, Walter Tirado Moncada vive en El Callao y sería un avesado delincuente. Incluso, en su mismo celular se encontraron varias fotos de armas que serían de su propiedad, así como otros mensajes en los que ofrecía vender municiones de contrabando. Al ser consultado sobre sus presuntos nexos con Oropesa, el detenido negó todo. No, o sea, el nombre ese, por lo que está de moda, nada más. Pero tú sabes que ese mensaje te está involucrando en... Sí, o sea, el que no lo debe, o sea, normal, yo lo pongo en mi celular porque no tengo nada que temer. ¿Por qué hablas de Oropesa? ¿Lo conoces? No, lo yo, o sea, solamente... No, o sea, lo que dicen ahí es maldad. Pero lo que está diciendo ahí es que tu Oropesa estaba en tu casa. No, o sea, no me entienden ustedes. Nadie está inventando el mensaje, el mensaje está ahí. No, o sea, el nombre no es de que ustedes dicen, no, es de un conocido y nada más. Pero ahí dice claramente Tony Montano, Oropesa. ¿Qué relación tienes con él? Ninguno, solamente así por... ¿De vacilón? De vacilón. ¿Pero lo conoces? Todos somos trabajadores de seguridad y tienen permiso de cortar armas. La policía les incautó droga, un revólver calibre 38, celulares, dinero y tarjetas de crédito. Se investiga si los objetos son robados. Los sujetos serán puestos a disposición de la fiscalía y podrían ser denunciados por tráfico ilícito de drogas y posesión ilegal de armas de fuego. El interrogatorio a Walter Tirado Moncada podría revelar importante información sobre el paradero de Gerald Oropesa. Y ojalá sea así y se tengan resultados, ¿no? Más adelante les vamos a estar mostrando un informe completo sobre el tremendo dolor de cabeza que es para los transportistas pasar por Pedro Miota, una avenida que ha sido invadida, ustedes lo están viendo, por estos enormes huecos que parece no tienen solución desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Quién ha hecho la nota? Lo están viendo ya en imágenes. Adolfo Bolívar tuvo que comprobar esta precaria situación en esta pista ubicada además en San Juan de Miraflores, ¿no? Vamos a tener el informe completísimo porque los vecinos levantaron su voz de protesta, se comunicaron con ATV Noticias al Día y nosotros de inmediato fuimos hasta esta zona para comprobar el verdadero estado de estas pistas que realmente están afectando a todos los transeúntes, también choferes de este lugar. Así que Adolfo Bolívar nos va a presentar el informe completo en breve nada más. Mientras tanto, nosotros 5 y 30 de la mañana les comentamos que cayeron los integrantes de la temida banda Las Hienas de Barranca. Estos delincuentes eran el terror de Puente Piedra porque asaltaban bajo la conocida modalidad del cogoteo. Esos disparos fueron necesarios para reducirlo. Estos cuatro sujetos sembraban el terror en la urbanización Rosaluz de Puente Piedra. Eran la una y media de la tarde cuando los vecinos alertaron a la policía. Cuatro miembros de la banda Las Hienas de Barranca rondaban las inmediaciones del cruce de la avenida Rosaluz con las brisas a bordo de este mototaxi. Los cuatro sujetos conocidos por asaltar en la modalidad de raqueteo estaban listos esperando a una de sus víctimas. Se necesitó la intervención de 13 efectivos de la Divin Cripuente Piedra para capturar a tres de los delincuentes. Durante la intervención, uno de ellos se dio a la fuga. Los detenidos estaban armados con estas tres pistolas que se les incautó junto a varios envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. Henry Bustamante Carrasco, Julio Alvarado Trujillo y Rudy Díaz Penas fueron puestos a disposición de la Fiscalía mientras continúan las investigaciones para capturar al miembro de la banda que escapó. 5.32 de la mañana, es momento de hacer la pausa y al regresar. Discoteca Kenko es nuevamente denunciada por abuso de sus agentes de seguridad. ¿Qué ocurrió con una pareja de esposos? Se lo contamos al volver. Y también, Nisukauti, la autodenominada novia de la Copa América, acaparó miradas durante el encuentro Perú-Brasil. Las razones evidentes. Con las imágenes volvemos en ATV Noticias al día. ATV Noticias al día.